Oye, a con la voz, ¿por qué vuelves ahora? Cuando no te necesito Ha pasado ya el tiempo, de que ya no estamos juntos Dice que es el poder, pero tú por qué llegar este día Para que volvieras a mí, sin saber yo de ti Vente, ya no me hagas más daño Si sintieras lo que siento, de verdad no estoy pa' esto Vente, ya no me hagas más daño Si sintieras lo que siento, de verdad no estoy pa' esto Vente, vacílate, juro que haces fila No mereces mi amor, te dejes que estás tranquila Mi baby, eso lo fuiste en el pasado Pasado tanto el rato, es más pisoteado Te lo juro que ya no vuelvo a la cama contigo No estaremos juntos ni siquiera el amigo Te lo dije que el destino estaba inscrito Tu amor fue una leyenda gente Oye, estoy con Carolina, con la Coti y con María Estoy con la Paola, con Teseña y con Daría Estoy con la Karina, con la hermana de dos días Por eso me corrí, pensé que eso dolería Y no, no debiste volver Sabías que te amaba, mi amor te rechazaba Vente, ya no me hagas más daño Si sintieras lo que siento, de verdad no estoy pa' esto Vente, ya no me hagas más daño Si sintieras lo que siento, de verdad no estoy pa' esto Cariño, es lo que yo sentía por ti Y tú lo que sentías era lástima por mí ¿Por qué me haces este dueño y quieres volver? Mala mía, mi nena ya no te quiero tener En mi brazo, ni en mi vida, ni en mi cuerpo Te lo dije, tengo mujeres, pero descaso como tú Las que no saben valorar Pero en la puerta de la pinta vuelven a llorar Mi lady, yo te quise demostrar mi amor Y lo que debují contigo fue solo un dolor Ahora te lo digo, ya te puedes marchar No quiero mirarte ni mucho menos hablar contigo Así son las cosas de la vida Robaste mucho, hombre, y no encuentras la salida Encuentras la preocupación que yo sentí por ti No encuentras el maldito amor que tú dejaste sin ver Vete, ya no me hago más daño Si sin miedo es lo que siento De verdad no estoy pa' esto Vete, ya no me hago más daño Si sin miedo es lo que siento De verdad no estoy pa' esto Oye, esto es que No corra por alguien que no camina por ti Ya no me hago más daño Ya no me hago más daño Ya no me hago más daño